Como la flor del café vacila mi pensamiento No puedo vivir contento desde que te conocí No puedo vivir contento desde que te conocí Si tus brazos fueran cárcel, tú fueras mi cárcelera Durante toda la vida de tu cárcel no saliera Durante toda la vida de tu cárcel no saliera